Vamos con Sofía de Intimidio, una vez que la ciudad se encuentra en semáforo amarillo, las actividades en centros comerciales se han reactivado. Sofía está ya en los mercados de la floresta para conocer las medidas de bioseguridad implementadas para evitar el contagio del COVID-19. Sofía, adelante, buen día. Roberto, amigos, que tengan buen día. Importante la información, puesto que de los 54 mercados que existen en el Distrito Metropolitano, el mercado de la floresta se une a la reapertura de estos, y con este ya son 31 los establecimientos de centros de abastos que se reaperturan en la capital tras alrededor de 78 días de confinamiento. Y ustedes van a ver cómo se han adecuado las instalaciones. Hay ahora una única puerta de entrada y una única puerta de salida. Y cuando ustedes van a ingresar, está debidamente identificada la parte de arriba, ya hay flechas para saber por dónde deben caminar, conservando lo que siempre se enfatiza, el distanciamiento social. Se ha instalado también aquí un lavabo y van a encontrar el gel antibacterial y también hay jabón en esta zona y pueden lavarse las manos constantemente cuantas veces necesiten en este lugar. Además de eso, algo muy singular que me pareció es que ya se instalan, por ejemplo, recipientes con gel, pero para no tener contacto las manos con este, con el pie lo pueden hacer. Aplazan aquí, pisan y sale el gel antibacterial. Es otro de los mecanismos que se han ingeniado aquí en los mercados para recibir a toda la comunidad. Por supuesto, hay la desinfección del calzado, que es importante. Nadie puede entrar a esta zona sin desinfección, puesto que en este lugar se expenden alimentos ya preparados. Para lo cual, entonces, vamos a hablar con una de las representantes, Elizabeth Muela, presidenta de este mercado, para que nos comente cómo han adecuado las instalaciones para poder recibir a toda la gente y que pueda comer, como vemos en imágenes, en una de las mesas hay gente ya que está comiendo y eso es mucho más riesgoso porque hay que sacarse la mascarilla, para lo cual ustedes adaptaron varias medidas. Así es. ¿Cómo está? La verdad es que nosotros hemos tomado todas las medidas necesarias para poderles ayudar a las personas a no tener esta clase de contagios. Como ustedes pudieron ver, es toda la seguridad que estamos ya nosotros teniendo. El gel, tenemos en cada puesto al igual el alcohol, el gel para nuestros clientes y hemos nosotros también hecho estas pruebas en nosotros para nosotros garantizar nuestro trabajo. ¿Ustedes desinfectan el área y cómo va a ser para que la gente se pueda sentar en las mesas y claro, sin mascarilla para que no tenga tanto contacto y tenga esa distancia? El momento también que nos, luego de lo que ellos ya consumen sus productos, nosotros tenemos nuestro producto desinfectante para cada mes. En la tarde también nosotros dejamos completamente desinfectando, tanto las mesas como los pisos y todas las zonas donde nosotros nos estamos encontrando. Perfecto, es importante esa información. Este es uno de los primeros mercados que aperturan el Distrito Metropolitano con este tema del expendio de comida ya preparada. De allí la importancia y bueno, estamos aquí también podemos ver, ahí están viendo cómo preparan el alimento, todos tienen siempre un tapabocas y todas las medidas de bioseguridad importantes y también es necesario enfatizar que en las mesas solo se va a permitir sentarse a dos personas por mesa y no las cuatro que usualmente tenían la disponibilidad cada uno de estos lugares. Además, recordarles que a partir del día lunes, todo lo que tiene que ver con frutas, verduras y todos estos alimentos comestibles, lo que se va a hacer es reaperturar ya a partir del día lunes, puesto que hay muchas personas de la tercera edad que estaban en esa zona y claro, ahora tienen que delegar a otra persona para que venga a cumplir con esa labor porque no se les va a permitir ingresar al menos a este mercado de la floresta por seguridad, por ser ya personas en situación de riesgo al ser adultos mayores. Esa es la información hasta el momento aquí en el mercado de la floresta. Ya lo repetimos, este es uno de los 30 mercados que ya se reaperturaron y esperan que hasta el 15 de este mes estén reaperturados ya los 54, incluyendo con ello el mercado que tiene que ver con San Roque, este centro de abasto que distribuye productos. Esperamos que la otra semana ya pueda estar abierto. Esa es la información. Ustedes continúan con más. Sofía Intimida, hay que implementar mucha bioseguridad. Con todo respeto, me parece que todavía ahí hay que trabajar en esos mercados. O sea, mis vecinas tienen que tener mayor precaución. Vimos, mira, no hay guantes. Si tú regresas a ver, la señora que está atrás de tus espaldas no tiene guantes. Si regresas a ver, en la olla del arroz que nos presentaron hay un plástico. Entonces, todo eso tienen que cambiar. Yo entiendo que así nosotros hemos venido afuncando, pero tenemos que tener mayor seguridad porque es nuestra salud, la de ellos y la de todos. Así que, bueno, veamos. Está comenzando. Así que, por favor, los mercados. Vea. Sí, sí, ahí está el alcohol. Sí, ahí está también todo lo que usted quiere, pero hay que tener todas las precauciones. Todas. Miren, todas. ¿Eso qué es? Ah, para las monedas. Uy, está bien sucia esas monedas. No me pongas. Está bien. Todo lo que hemos visto. Bien. Hay que, hay que, me pones complicado ahí. Bueno, hay que tener, hay que tomar las medidas, hay que ir implementando, hay que tener protocolos adecuados en favor de esa rica comida, porque, caray, que tienen un sazón espectacular las, las señoras. Pero hay que tomar todas las precauciones de beneficio de esta salubridad, de estos protocolos que deben existir en todos los restaurantes, porque este finalmente es un restaurante. O sea, no puede existir protocolos para un restaurante que tiene la calle y no los protocolos que se tienen en un restaurante que está en un mercado. Así que, gracias, Sofía.